La nueva edición del Miss World Perú 2018 se va acercando y en la ciudad de Lima se presentó oficialmente a las 15 candidatas aspirantes a la corona. El concurso de belleza que tiene en la dirección a Ernesto Tito Paz reúne a representantes de diferentes regiones de nuestro país, entre ellas a la liberteña Stephanie Mauritschigil. Miss World Perú es un certamen donde la belleza debe tener un propósito. Es por eso que las candidatas deben comandar alguna obra de bien social. La final del certamen será el próximo sábado 26 de mayo en el Teatro Lima Plaza Norte y la ganadora nos representará en el prestigioso certamen Miss World que se llevará a cabo en Beijing, China.